Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, un placer estar acá de nuevo con ustedes. Vamos a hacer la clase de hoy. Vamos a utilizar una pelotita, ¿sí? Así que la tenemos preparada para dentro de un ratito. Y solamente eso, la colchoneta, vamos a hacer una parte de pie, una parte de acostados. Así que bueno, los invito a preparar todo. Almohadones, toalla enrollada. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con las manos. Vamos refregando bien las manos. Esto ya le indica a nuestro cerebro que vamos a hacer algo. Y que se tiene que preparar. Vamos a masajear bien los deditos. Los vamos a tirar hacia afuera. Tratando de estirarlos y de apretar a los costados de la uña, ¿sí? Tiramos cada dedo y apretamos. Tiramos cada dedo y apretamos. Esto va a hacer con que los meridianos aquí, que pasan por nuestras manos, se estimulen. Presiono, presiono, presiono. Ahí está. Y vamos a masajear también las muñecas para darle energía a nuestro corazón. Genial. Y de este otro lado también, masajeamos también. Si estamos un poquito tristes, recuerden este puntito, siguiendo la línea del dedo meñique. No en el lateral de la muñeca, sino un poquito más adentro. Ahí lo vamos a sentir. Lo presionamos un poquito. Lo presionamos también de este otro lado. Eso. Y lo podemos percutir, ¿sí? Lo podemos golpear. Eso. Esto le va a dar mucha energía a nuestro corazón. Y nos va a ayudar. Nos va a ayudar en este momento de cuarentena. Entonces golpeo acá. Eso. Tenemos otro punto que también es importante. Tres dedos por debajo de la muñeca. En el lado interno del brazo. Presionamos. Acá está nuestro botón antipánico. ¿Sí? Para cualquier situación de estrés. Cualquiera. Cualquiera sea ella. ¿Sí? Uno presiona. Mantiene la presión. Eso. Este punto es protector del corazón. Y nos va a tranquilizar. Nos va a hacer bajar esos pensamientos. ¿Sí? Entonces presionamos de un lado. Presionamos del otro. Y podemos ubicar del otro lado también. Como si pasara un rayo láser. Ubicamos aquí el del otro lado. Y también lo podemos masajear. Este corresponde a triple función. Y también hace muy bien trabajarlo juntos. ¿Vieron? Es para todo lo que sean los movimientos de los brazos. Y todos los problemas también que tienen que ver con nuestra cabeza. Entonces presionando aquí. Eso. Y presionando de este otro lado. Muy bien. Muy bien. Va a quedar medio coloradito. ¿Sí? Lo masajeamos un poquito. Y le podemos hacer para percutirlo. Fíjense. Unos golpecitos. Con las palmas hacia arriba. Golpeamos. Golpeamos. Y ahora vamos a cambiar las palmas. Las vamos a poner hacia abajo. Y volvemos a percutir. Eso. Y de este otro lado también. Bien. Genial. Bueno. Unos masajitos en los brazos para que no nos quede así muy golpeado esto. Fíjense cómo se pone colorado acá. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, con los hombros, hacer todo lo que se pueda hacia atrás. A ver. Voy atrás y llevo los hombros bien redonditos. Bien redonditos. Y todo adelante. Eso. Sintiendo toda la vueltita que dan acá los hombros. Sintiendo. Muy bien. Muy bien. Ahí están. Vamos a estirar los brazos. Ponemos los dedos entrelazados. Y nos vamos a ir hacia arriba. Yo me voy a alejar. No mucho. Para que no se me escapen los brazos. Voy a juntar las piernas y voy a ir lateral. Estirando todo lo que pueda los brazos. Y llevando las palmas hacia afuera. Entonces inspiro. Y exhalo. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Inspirando. Exhalando. Muy bien. Muy bien. Y vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Vamos a dejar las piernas separadas. Ancho de cadera. Fíjense los pies. Ahí estoy. Y con los puños cerrados voy a ubicar un poquito más que el ancho de la cadera a las piernas. Así para poder caer más del costado. Los puños cerrados voy a ir dejando caer un puño. Mientras que el otro va deslizando despacito, despacito debajo de la axila. Vuelvo. Me vuelvo a dejar caer. Y tengo que sentir aquí en la cintura, ¿sí? Y en la cadera. A ver. Dejo caer. Dejo caer. Inspiro. Y exhalo. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Muy bien. Y otra vez. Me caigo lateral. Y si noto que esta abertura la puedo poner un poquito más amplia. La puedo hacer más amplia. Que no me molestan las piernas. Vuelvo a dejar caer aquí. Y vuelvo a dejar caer de este otro lado. Eso. Toda la vuelta. Dejo que el brazo se deslice. Inhalando. Exhalando. Perfecto. Muy bien. Paramos aquí. Y vamos. Me estaban comentando mis alumnos. Ay. Que estaban con tanto calor. ¿No? Estos días que hizo un calor tan fuerte. Vamos. Podemos hacer unas respiraciones. Que se hacen por la boca. Obviamente. Si no hay dolor de garganta. Si no hay algún problema acá en la garganta. Y que se pueden hacer de distintas maneras. Una vez. Por ejemplo. Dejando la lengua detrás de los dientes. Y inspirando por la boca. Uno inspira por la boca. Y exhala por la nariz. Entonces hace así. Y todo el aire entra por la boca. Enfría la lengua. Que es lo que tenemos que tratar de hacer. Y al exhalar. Exhalamos por nariz. Entonces inhalamos por boca. Exhalamos nariz. Volvemos a inhalar por boca. Exhalo nariz. Muy bien. La lengua ya se está enfriando. ¿Qué es lo que queremos hacer? La lengua es el brote del corazón. Y en la medida en que podamos mantenerla fresca. El corazón se tranquiliza. ¿Sí? Entonces lo hacemos de nuevo. Inhalamos por la boca. Y exhalamos por la nariz. Y también se puede hacer esta respiración. Que hay gente que le sale. Hay gente que no le sale. Haciendo el rulito con la lengua. Uno hace el rulito. Inspira por la boca. Como si fuera una pajita. Exhala nariz. Y vuelve a inhalar por la boca. Y exhala por la nariz. Y uno más. A ver. Inhalando por la boca. Y exhalamos por la nariz. Y la saliva que se junta. Nos la tragamos. Nos la tragamos. Así que estas dos formas se pueden hacer. Obviamente no la van a hacer caminando por la calle. Porque había alumnos que me decían. Estaba en la calle. Una sed impresionante. No tenía donde comprar agua. Bueno. Pueden hacerla de poner la lengua detrás de los dientes. Bueno. Y vamos a hacer otra respiración. Que tiene que ver con el Tai Chi. El Qigong. Que es para. Además. De tranquilizar el corazón. Y de enfriar la lengua. Es para aumentar la energía. Y entonces lo vamos a hacer. Por la boca. Sin sacar la lengua afuera. ¿Sí? Van a ubicar los pies separados. Una buena base. Y vamos a hacer así. Vamos a inhalar por la boca. ¿Eh? Vamos a inhalar por la boca. Y vamos a hacer movimiento con los brazos. Entonces. Lo hago primero. Y después ustedes también lo hacen en casa. Inhalo por la boca. Exhalo por la boca. Vuelvo a inhalar por la boca. Exhalo por la nariz. Eso y una más. Inspiro. Y exhalo. Vuelvo a inhalar. Y exhalo. Muy bien. Otra vez. Inspiro. Y exhalo. Vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Y en la medida en que inhalamos por la boca. Que ya salió. Y exhalamos por la nariz. Yo quiero que cuando suben las manos acá. Contraigan glúteos y esfínteres. Entonces. Inspiro. Exhalo. Vuelvo a exhalo. Vuelvo a inhalar. Vuelvo a inhalar. Contraigo glúteos y esfínteres. Y vuelvo a exhalar. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar otra respiración. Que es para el corazón. Y para el pulmón. Entonces vamos a hacer así. Vamos a inspirar. Vamos a llevar las manos presionando aquí. Sobre nuestro pecho. Ahí. Y exhalando por la boca. Vamos a hacer el sonido. Como una S. Una S. Con los dientes pueden estar pegados. Un poquito entreabiertos. Entonces. Inspiro. Eso. Muy bien. Inhalando. Soplo. Vuelvo a inhalar. Esta es una modalidad. Y ahora lo vamos a hacer al revés. Haciendo un poquito más de esfuerzo. ¿Sí? La gente que tiene presión alta. Yo diría que lo haga. Como lo decimos en el primer momento. ¿Sí? Inspirando. Abriendo el pecho. Y exhalando. Y ahora lo vamos a hacer así. Vamos a inspirar. Y vamos a hacer. Como un soplido rápido. ¿Sí? Entonces. Inspiro. Y es como que lo largo con más intensidad. Y si tengo alguna bronca. También la dejo salir. Inspiro por nariz. Y por boca exhalo. Eso. Muy bien. Y vamos ahora a tomar un poquito de energía. Vamos a sentir las plantas de los pies. Los arcos en el suelo. Y vamos a contraer las plantas de los pies. Como si estuviéramos agarrando algo del piso. Vamos a contraer las manos. Y vamos a contraer también toda la zona del perineo y los efínteres. Entonces. Ubicamos la lengua en el paladar superior. Y contraigo. Contraigo las plantas de los pies. Los efínteres. Los centros de las palmas. ¿Sí? Apenitas las manos. No me aprieten mucho las manos. Y aflojamos todo. Entonces vuelvo a contraer, contraigo, contraigo y aflojo. Inhalando. Todo se contrae. No me olvido de ningún lugar. Y exhalo. Vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Inhalando. Es como una pulsación. Inhalo. Todo se contrae. Exhalo. Y aflojo. Y volvemos a inhalar. Y volvemos a exhalar. Inhalando. Y exhalando. Ahora sí, siempre inhalamos y exhalamos por la nariz. Y vamos a imaginar por dónde sube la energía. La energía sube por las piernas, por entre las piernas. Llega el coccis y con la contracción que hacemos en los efínteres. Le damos impulso para que suba por toda la columna vertebral. Hasta la cima de la cabeza. Y al exhalar baja por el frente del cuerpo. Eso. Inhalando absorbemos la energía de la tierra. Y exhalando dejamos que baje la energía del cielo. Es un ejercicio muy poderoso. No hay que hacerlo a la noche porque después tenemos tanta energía que no nos podemos dormir. Así que lo vamos a hacer una vez más. Y paramos. Muy bien. Y vamos a poner mano derecha debajo del ombligo. Mano izquierda encima si somos mujeres. Y desde aquí yo quiero que ahora ustedes sientan toda esta zona. Y vamos a contraer, ¿sí? Con la respiración vamos a contraer el vientre. Entonces yo quiero que ustedes se inspiren. Y al exhalar se puede soplar por la boca. Y metemos todo el bajo vientre y el ombligo hacia adentro. Vuelvo a inspirar. Que se infle bien la panza. Y exhalo. Vuelvo a inhalar. No hace falta soplar con ruido. Yo soplo con ruido para que ustedes me escuchen. Inspiro. Y exhalo. Vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Y hago uno más. Perfecto. Vamos a percutir ahora. Aquí justamente debajo del ombligo, ¿sí? Y vamos a percutir acá atrás, donde tenemos el sacro. Entonces yo quiero que dejen las rodillas semiflexionadas. Ancho de cadera un poquito más para tener una buena base. Y voy a golpear. Eso. Atrás. Y adelante. Y voy a ir como girando un poquito el tronco, ¿sí? Las rodillas siempre semiflexionadas para que la cintura esté floja. Eso. Y no se tense. Y voy percutiendo para llenar de energía los dos lugares, ¿sí? Se puede percutir un poquito más fuerte el sacro. Muy bien. Y vamos a ir parando. Vamos parando. Masajeamos aquí el vientre. Masajeamos. Hacemos todo el masaje en sentido horario. Eso. Muy bien. Muy bien. Y vamos a trabajar un poquito el cuello, entonces. Ponemos un triángulo aquí adelante. Inhalando, abrimos. Me voy a acercar, si estamos más cerquita. Inhalando, abro. Pies separados, ancho de cadera ahora. Miro uno de los puños. Y exhalando, vuelvo. Vuelvo a inspirar. Abro el pecho. Y vuelvo a exhalar. Y otra vez, inspiro. Y miro hacia el lateral. Y exhalo. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Muy bien. Inhalo. Exhalo al centro. Vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Perfecto. Y ahora vamos a hacer este otro. Que tiene que también trabajar toda esta zona de los homóplatos. Y vamos a hacerlo así. No me pone de espaldas. Vamos a inspirar. Vamos a mirar hacia uno de los hombros. Y vamos a exhalar. Y vamos a volver por adelante. Entonces, inspiro. Miro al otro lado. Subo los brazos lo que puedo atrás. Y exhalando, vuelvo. Entonces, inhalando. Exhalando. Inspiro. Miro al otro lado. Y exhalo. Y otra vez. Este se llama de pegar las alitas de los ángeles. Entonces, inhalo. Miro hacia un costado. Exhalo al centro. Vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Y otra vez. A ver. Eso. Inhalando. Y exhalando. Y lo volvemos a hacer. Ahí está. Perfecto. Estamos movilizando aquí toda la zona posterior. Que, según los chinos, por aquí atrás, entran todas las enfermedades. Entonces, vamos a mantener la zona bien calientita. Y ahora me alejo un poquito. Para trabajar, miren. Se puede trabajar. Golpeando un poquito acá atrás, donde estuvimos trabajando ahora. Golpeo. ¿Sí? Se puede trabajar esta misma posición levantando talón. O sea, cuando me voy hacia atrás, arriba los talones. Si veo que no tengo equilibrio, lo hago sin levantar. ¿Sí? Entonces, atrás. Ahí. Genial. Genial. Muy bien. Muy bien. Y, para reforzar un poquito la parte inmunológica también, vamos a masajear aquí. La séptima vértebra, la cervical, acá atrás. Vamos a masajear. Tenga cuidado de lastimarse, ¿sí? Y hacemos un buen masaje. Lo podemos hacer con un brazo, después lo hacemos con el otro. Masajeamos justo la séptima cervical y la primera dorsal. Ahí. Cuando sentimos que ya levantó temperatura, listo. Ya está. Ya le damos otra energía al cuello. ¿Sí? Y aquí, en la cara, por las dudas que estén resfriadas, que tengan algún problema en la nariz, o la nariz tapada, vamos a masajear a los costados de la nariz, en estos dos pocitos que tenemos aquí. Se pueden poner los dedos, miren. Y vamos a subir y vamos a bajar. Ahí. Presionando y masajeando bien la nariz. Hasta que sentimos que se calienta. Que se calienta toda la zona. Eso. Perfecto. Y ahora, entonces, además, le vamos a dar energía acá a la zona lumbar. Entonces, vamos a poner los puños. Y con esta zona del pulgar, ¿sí? Con esta zona del pulgar, con toda la articulación, sobre todo la articulación acá que da al puño, ¿sí? Ahí. Vamos a poner los puños cerrados. Y vamos a ubicar nuestras caderas, ¿no? Las crestas de la cadera. Y vamos a subir acá por la cintura, y ahí vamos a poner justo la articulación del puño. Y vamos a hacer círculos. Hacia adentro, no hacia afuera. Hacia adentro. Hacia adentro. Ahí. Presionando con esa articulación. Presiona. Y voy a sentir a veces, a los costados de la columna, ¿está, sí? Un poquito de un pinchacito, un dolor. Se va a sentir, ¿eh? Se va a sentir. Ese punto le va a dar energía a toda la zona renal. Entonces presiono. Eso. Lo masajeo. Le hago un masajito bien hacia adentro. Y cuando siento que ya es suficiente, que ya la zona está como más calentita, la vamos a calentar un poco más. Si ponemos las manos aquí, y vamos a hacer movimientos hacia arriba y hacia abajo. Pero bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Eso. Y vamos ahora a darle una estiradita, ¿sí? Acá tienen que sentir que se calienta la zona. Bien calientito tiene que quedar para que nuestros riñones estén muy, pero muy fuertes. Entonces, dejo los pies separados, ancho de cadera, y voy a hacer así. Voy a ir dejando caer el tronco. Voy a dejar caer el tronco. Las rodillas apenitas semiflexionadas. Me voy a ir dejando caer los brazos. Si llego al piso sin esfuerzo, pongo los dedos por debajo de los dedos de los pies, los dedos de las manos, dejo que la cabeza ahí, y no la dejo que cuelgue demasiado. La dejo que se estire un poquito hacia adelante, que mire como hacia el frente. No va a poder mirar mucho, pero la levanto, no la dejo caer, ¿sí? Ahí. Para que se sientan acá atrás las piernas, como tira todo por atrás. Muy bien. Inhalando, subo, vengo despacito, subo, 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 subo. Y me voy a arquear un poquito hacia atrás, saco panza, y me voy de nuevo hacia adelante, bajo. Bajo, bajo, bajo. Levanto apenitas la cabeza, cuidado con el cuello. Las piernas ahí semiflexionadas. Si veo que de a poquito las puedo ir extendiendo, voy extendiendo de a poquito. Y dejo caer la cabeza, y subo despacito, redondito, redondito. Y me voy nuevamente atrás. Genial. Bajo, bajo. Le hago como un masaje a las piernas. Me voy. Y despacito, si llego a los pies, si no llego a los pies, me quedo acá. Miro, me puedo apoyar con las manos sobre las piernas. Estiro un poquito la cabeza, levanto. Eso. Vuelvo despacito, despacito. Nuevamente, manos. Saco acá. Perfecto. Y ya tiene que sentir toda la zona esta, se tiene que sentir la parte lumbar, súper, súper linda. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a sentar. Pero antes de sentarnos, tengo que ver dónde está la pelotita. Antes de sentarnos, vamos a hacernos el masaje. En los pies. En los pies. Vamos a dar todo el masaje aquí. Vamos a masajear toda la planta del pie. Presionando talón. Presionando. Si nos tenemos que agarrar, nos agarramos. Presionando debajo de la planta del pie, tratando de pintarla. De que esté totalmente pintada, absolutamente toda. Debajo de los dedos. Presionando. Eso. Genial. Genial, genial. Presionando justo en el centro del pie. Para darle energía a toda la zona renal y digestiva. Y vamos de este otro lado y hacemos lo mismo. A ver. Esto de los pies se puede hacer todos los días. No hay ninguna contraindicación. Y trabaja todo el cuerpo. Está todo el cuerpo reflejado en las plantas de los pies. Masaje de este otro lado. Debajo de los deditos. Recordando que debajo del dedo chiquito, unos dos centímetros por debajo. En la planta hasta el punto reflejo de toda la zona de los hombros. Y ese punto reflejo nos viene bien para aflojar esta zona, así que estamos con problemas cervicales. Y de este otro lado, a ver, voy a apretar un poquito ese punto, que no lo hicimos especialmente. Muy bien. Y aquí presionamos también. Bueno. Y ahora sí. Vamos a dejar la pelotita porque la vamos a seguir usando. Y nos vamos a sentar. Aquí. A ver. Perfecto. Vamos a atornillarnos nuestros pies. Vamos a atornillar bien toda la planta del pie. Tratando de girar bien los tobillos. En un sentido y en el otro. Eso. Vamos a cunar nuestro bebé. Ahí está. Genial. Y de este otro lado, lo mismo. Atornillamos el pie. Unos buenos giros. Eso. En el otro sentido. Estos días así de calor y de tanta humedad, a veces uno está con falta de energía, ¿no? Que no tiene voluntad para hacer nada. Bueno. En ese caso, hay unas clases anteriores a esta que tienen los automasajes. Pero, bueno, si están haciendo esta clase, se pueden presionar acá. Los talones. Ambos talones. Presiono. Eso. Para dar energía, justamente. Por aquí pasa el meridiano de riñón. Genial. Y lo podemos hacer del otro lado también, ¿sí? Del otro lado. A ver. Masajeando aquí del otro lado. Para dar la energía también. Meridiano de vejiga. Eso. Y aquí también. Genial. Genial. Muy bien. Muy bien. Y una vez que hicimos con la pelotita, yo quiero que se pongan la pelotita debajo del isquión, ¿sí? De uno de los glúteos. Y hagan despacito movimiento, movimiento suave, ¿sí? Para presionar aquí. Eso. Presiono. De este otro lado también. A ver. Ahí está. Muy, pero muy bien. Muy bien. Presionamos. Eso. Van a sentir como que quedan los isquiones como mucho más sensibles. Se puede sentir mucho más en el suelo donde está cada uno de ellos. Perfecto. Y vamos a dejar las piernas juntas y nos vamos a retorcer un poquito. Vamos a ir lateral. Y nos vamos a retorcer. Puede ser que usen en la espalda, ¿sí? Entonces, lo hacemos hacia un lado. Volvemos. Lo hacemos hacia el otro. Sintiendo como retorcemos todo. La columna. La cadera. No vale levantar la cola. La cola no se despega. Giro atrás. Y giro. Y vamos a hacer uno más. Uno más de cada lado. Uno más de cada lado. Y el último acá. Muy bien. Y despacito. Una vez que hicimos este. Vamos a dejar las piernas separadas. A ver. Piernas separadas. Vamos a masajear un poquito toda la zona interna. Eso. Masajeo un poquito acá. Y me dejo caer primero lateral. Lateral hacia un lado. Respiro. Respiro. Eso. Lateral hacia el otro. Muy bien. Me vuelvo a caer. Y me vuelvo a caer lateral. Inhalando subo y ahora intento ubicar las manos con las palmas hacia afuera y caerme sin apoyar y estirar acá que se va a sentir toda esta zona mucho más. Estiro todo lo que puedo aquí. Y me estiro todo lo que puedo aquí. Vengo. Y me estiro todo lo que puedo al otro lado. Pero con cuidado, ¿sí? Porque toda esta zona acá se va a sentir. Todo esto hace muy bien al hígado. Entonces, inhalo acá arriba. Me dejo caer lateral. Vuelvo a inspirar. Y me caigo al otro lado. Muy bien. Y si este no lo puedo hacer porque no me sale, seguimos haciendo este otro. Y una vez que estamos acá o que estamos acá, me dejo caer hacia una de las piernas. Voy lo que puedo hacia la pierna. Chiquitito. Me quedo acá. Respiro suave. Vuelvo. Inspiro acá arriba. Me dejo caer lateral. Giro el tronco. Voy hacia la pierna. Respiro suave. Mantengo aquí la posición. Eso. Y volvemos. Y ahora vamos a ir directamente desde aquí. Me voy hacia la pierna. Me dejo caer. Respirando suave. Manteniendo la postura. Eso. Vuelvo. Inspiro acá arriba. Exhalo. Eso. Muy bien. Perfecto. Y ahora entonces vamos a probar un poquito algo un poquito más complicado. Vamos a dejar las piernas con los pies en el suelo, las piernas flexionadas. Yo quiero que ustedes se tomen. Con el brazo derecho, la pierna izquierda. Se puede tomar desde acá, de abajo de la rodilla. Si uno siente que no va a poder levantar, ¿sí? Levantar la pierna desde el dedo. Ahí. No hace falta que esté totalmente extendida. Puede estar apenita flexionada. Ahí. ¿Ven? Está apenita flexionada. Y si no, le extiendo, si no, que puedo. Y este otro brazo va a ser así. Y se va a ir hacia atrás. Y lo voy a sostener. Sostengo. Mantengo acá. Ojo este hombro, que no se me vaya muy alto. Respiro. Mantengo la posición. Y vuelvo. Y me agarro el otro pie. ¿Sí? Me agarro el otro pie. Me lo puedo agarrar de acá también. Y este brazo va hacia atrás. Y miro. Respiro suave. Contraigo acá el vientre. Por favor. Glúteos. Esfínteles. Y vuelvo. Eso. Y vamos probando. Vamos probando. Lo podemos hacer así también. No se va a estirar tanto la pierna. Pero va a trabajar el brazo en sostener el pie. Entonces se puede hacer así. El brazo acá. Me voy atrás. Y en la postura intento extender la pierna. Eso. Y volvemos. A ver uno más. Uno más. Estiro. Brazo atrás. Y esto va a dar calor. Respiro. Mantengo todo apretadito por debajo del ombligo. Y volvemos. Muy bien. Muy bien. Por las dudas que se haya tensado el cuello. Nos agarramos acá a la zona de los hombros. Así. Bajamos los codos. Y dejamos que la cabeza vaya. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia el otro. Ahí está. Dejo caer. Eso. Digo que no. Digo que no. Y le doy toda una vuelta. Toda una vuelta en la cabeza para un lado. Para el otro. No voy para atrás. No vamos para atrás. Perfecto. Perfecto. Y me voy a acercar un poquito. A ver cómo andamos. Muy bien. Cómo andamos con el tiempo. ¿Sí? Entonces. A partir de ahora. Yo quiero que lleven la pelotita. Que la pongan debajo del glúteo derecho. Y que hagan despacito. Toda la vuelta. Que se sienta ahí la pelotita. Eso. Toda la vuelta al revés. Ahí está. Si alguien tiene mucho dolor. Aquí en el glúteo. Se saca la pelota. Ahí. Voy a sostener la pelota. Voy a llevar arriba el pie. Ahí está. Y voy a dejar que caiga. Pero en forma lateral. Sostenga la pelota. De que si no se escapa. Todo al otro lado. Lo que puedo. Cruzo. Y lo volvemos a hacer. Dejo que se abra. Dejo que vuelva. Eso. Voy a dibujar unos. Llevando el piecito con la punta hacia el techo. Dibujo unos círculos. Pero la pierna se tiene que mover desde la cadera. No me hagan esto. No me hagan con el... No. Pierna desde la cadera. Hago un círculo. Dibujo un círculo en el techo. Pierna extendida. En un sentido. En el otro. Ahí está. Genial. Vuelvo. Apoyo el pie en el suelo. Y cuando extiendo la pierna. Me tengo que fijar. Que toda esta cadera va a estar mucho más aplastada que la otra. Entonces lo hacemos del otro lado. Ponemos la pelotita en el glúteo. Busquen que hay un puntito que no duele tanto. ¿Vieron? En el centro del glúteo. Hacemos los círculos. Presionando. Tratando de que el peso del cuerpo haga lo que tenga que hacer. Ustedes no hagan más presión. La pierna al girar va a ser la presión sola. Hacia adentro. Muy bien. Que no se nos escape. Que no se escape. Que no se vaya hacia el cobsi y la pelotita en el centro del glúteo. Ahí está. Genial. Y entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. La vamos a estirar. Vamos a sostener la pelota con la mano. Y nos vamos a dejar que caiga. Todo lo que se pueda hacia afuera. Todo lo que pueda cruzar. Eso. Abro. Y cruzo. Y vuelvo a abrir. Y vuelvo a cruzar. Muy bien. Y una más. Eso. Perfecto. Y voy a poner el piecito con la puntita al techo. Voy a hacer unos círculos. Desde la cadera. Girando. Eso. En sentido opuesto. Ahí está. Y voy a sacar la pelota. Voy a sacar la pelota. Voy a bajar el pie. Ahí está. Y voy a sentir ahora. La sensación es que las piernas están como más flojas. Como más relajadas. Pero van a sentir como que el sacro y el cobsi se salió para afuera. Entonces voy a poner los pies cerquita de la cola. Voy a acercar la cola a los pies. Y voy a dejar que ambas manos vayan debajo del sacro. Una mano arriba de la otra. Ningún anillo que me pueda lastimar. Y ubico el sacro y el cobsi encima. Y desde acá voy a contraer. Voy a despegar el sacro y el cobsi de las manos y voy a volver a apoyar. Más que nada sacro. El cobsi no se apoya. Vuelvo despacito. Y entonces arriba contraigo todo. Y abajo y aflojo. Vuelvo a contraer. Se va a sentir la contracción no solamente en la cadera sino también en las piernas. Los músculos internos. Contraigo y aflojo. Y vuelvo a contraer. Y vuelvo a aflojar. Y este movimiento es para todos los estados depresivos. Así que abusen. Abusen de este movimiento. Se puede hacer muchísimas veces. No está contraindicado. Y es fundamental para prevenir prolapso. Así que contraigo, contraigo y aflojo. Y ustedes saben que puede haber prolapso no solamente de útero sino también de vejiga, de recto. Así que a contraer y aflojar. Vuelvo a contraer y vuelvo a aflojar. Y entonces así, aquí sí, voy a contraer, voy a ir despegando la cola aquí de las manos. Voy a poner manos de cuchillo. Me voy a apoyar en la nuca, en los hombros y me voy a quedar acá. Con fuerza de piernas mantengo la posición. Palanca contra el piso. Eso, me voy hacia atrás. Y voy a ir despacito bajando. Vértebra, vértebra. Voy bajando. Estirando toda la espalda. Cintura, glúteos. Una vez que apoyo la espalda en el suelo, volvemos con los brazos. Y me voy a acercar un poquito más. Bueno, y ahora vamos a hacer un masaje. Vamos a dejar los pies un poquito más juntos. No del todo, hay un poquito más. Voy a ir inhalando hacia arriba. Exhalando vuelvo. Y hacemos todo un masaje acá en la zona dorsal. Inspiro. Y exhalo. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Eso. Y otra vez. Inhalando. Exhalando. Y vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Muy bien. Hacemos una más. Arriba. Y ahora me quedo. Me quedo acá. Entre cruzo pulgares. O pongo las manos con los dedos entrelazados. Palmas hacia afuera. Y voy a ir estirando la espalda hacia abajo. Y voy a ir despacito apoyando vértebra a vértebra. Cintura. Glúteos. Muy bien. Vuelve los brazos despacito. Eso. Y ya el sacro y el coxis tienen que estar hacia adentro. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Y ahora, entonces, lo que vamos a hacer es buscar, a ver, dónde tenemos el almohadón o la toalla enrollada. Ahora, siempre me levanto el lateral, me vuelvo a acostar lateral. Perfecto. Los vamos a dejar para hacer después nuestras bicicletas, pero antes quiero que pongan las piernas flexionadas acá. Eso. Dejamos la pierna derecha en el suelo y solamente agarramos nuestra pierna izquierda. Y vamos a dejar los brazos a los costados del cuerpo, palmas hacia abajo. Y voy a ir girando lo que pueda. Sin despegar los hombros, ¿sí? Hombros al piso. Miro la mano que me quedó en el lado izquierdo y trato de acercar bien, bien, bien la rodilla al piso. Y vuelvo despacito. Y lo vamos a hacer de cada lado dos veces. A ver. Dos, tres veces. Dejo caer. Vuelvo aquí. Y lo vuelvo a hacer. Tres veces. Eso. Volvemos. Y antes de hacerlo del otro lado, los invito a que sientan cómo quedó la pierna que estaba haciendo el trabajo. Perfecto. Y ahora lo vamos a hacer del lado opuesto. Tiene que haber quedado más relajada, más larga. A veces uno siente que le creció la pierna. Y lo hacemos de este otro lado. Sujetamos bien la pierna. Va a resultar muy fácil porque estuvimos trabajando con la pelotita. Giro. Me voy lateral. Miro la mano que está sola. Respiro suave. Llego el aire al vientre. Con la otra mano empujo. Ojo que no se levante el hombro. Y volvemos. Perfecto. Y lo volvemos a hacer. Miro. Eso. Llevo la pierna. No es necesario que la pierna llegue al piso. Lo que es necesario es que uno vaya tomando conciencia de todo esto que se esté estirando. Y que también uno lo siente atrás, entre los homópatos. Ahí está. Y volvemos. Y falta uno. A ver. Tercera vez. La cabeza, la pierna. Puedo apoyar el piecito en el suelo. Mantengo la postura. Y volvemos suavemente. Muy bien. Y ahora sí. Una vez que hicimos estas torsiones, las dos piernas nos quedaron iguales. Iguales. Las dos bien, bien largas. Ponemos debajo del sacro el almohadón, la toalla enrollada. Y hacemos unas bicis. Unas bicis para trabajar las articulaciones acá en la rodilla. Ambas rodillas. Bici hacia adelante. Bien grande, bien grande. O bien chiquita. Cada uno lo que pueda hacer. Y al revés. Al revés. Eso. Genial. Bici al revés. Me quedo unos instantes con las piernas acá. Siento cómo baja la sangre. Ahí está. Cómo se mantiene acá. Y cómo enseguida se empiezan a sentir los hormiguios en los pies. Muy, pero muy bien. Genial. Bajo ambas piernas. Mantengo acá las piernas. Las pliego sobre el vientre. Presiono los intestinos por si hay algún problemita. Alguna inflamación. Volvemos a subir. Vuelvo a subir. Mantengo acá todo. Eso. Y volvemos a bajar. Presiono un poquito acá la panza. Ahí está. Perfecto. Voy a dar unas vueltitas ahora. Eso. Toda la vueltita aquí. Toda la vueltita al otro lado. Para masajear el sacro. Y toda la zona que estuvimos trabajando con la pelotita. Perfecto. Bueno. Y ahora sí. Ponemos los pies en el suelo. Extendemos piernas. Sentimos cómo nos quedó la cintura. Cómo quedó la espalda. Y podemos realizar nuestro relax. Relajando desde los pies hasta la cabeza. De la cabeza a los pies. Perfecto. Entonces. Yo los voy a dejar. Nos vemos en la próxima clase. Y espero que. Me hayan podido seguir. Y que. Les haya gustado. Les hayan gustado todos los ejercicios que les dejé hoy para hacer. Un beso enorme. Ya saben que los extraño. Y nos vemos en la próxima. Un beso enorme.